Es que es la primera vez Que el ser humano en grandes cantidades Tiene la posibilidad de salir del juego Mismo si el juego continúa Para otros que quieran seguir jugando Será realmente tú, tu despertar Salir del sueño Esto sí que se acaba realmente Lo que es el personaje este No solamente 3D Sino 3, 4D Yo también estoy convencida Que eso sí que es el punto final Es muy difícil de dibujar La continuidad de este mundo que hemos tenido Hay como mínimo Entre muchas áreas de posibilidades Diríamos Que una es que realmente se perfile una quinta dimensión Una edad equivalente a lo que se llama Una edad de oro, etcétera Pero con todo Poco tendrá que ver Con esta continuidad que a veces dibujan Ciertos grupos Y después sí que está la posibilidad De la que señalan los maestros trascendidos Que es que realmente se termine el sueño de la creación Somos Luz Televisión Se ha venido a Benalmádena A la provincia de Málaga Porque llevaba tiempo Con ganas de tener un encuentro Con dos grandes damas De la espiritualidad Del crecimiento personal Y bueno Pues la vida nos ha facilitado Poder encontrarnos con ellas Ellas son Elisa Bernal Y María Dolores Ubiol Sola A las dos las queremos un montón Hemos compartido Muy buenos momentos Y queremos seguir compartiéndolos Y queremos seguir creciendo Y aprendiendo de ellas Y bueno Yo tenía como Esa curiosidad Esa curiosidad del periodista El deseo que nos contarán también Y que les contaran a ustedes En consecuencia ¿Cómo fue que se encontraron en la vida? ¿Cuál es el primer recuerdo Que tienen ambas De la otra? ¿Y por qué creen Por qué creen ellas Que se dio este encuentro? Muy buenas a las dos ¿Qué tal estáis? Hola Buenos días a todos Estoy encantada De estar aquí Con María Dolores Y con vosotros María Dolores ¿Qué tal ¿Qué primer recuerdo tienes tú De Elisa? ¿Y qué sentiste en aquel momento Cuando decidiste contactar con ella? Bien Bueno, también encantada de estar aquí Rafael Y que se haya podido realizar Tu deseo ¿No? Pues Bueno Pues a mí me viene a la memoria Pues un Realmente como fue Y yo la estaba escuchando En una entrevista Que le hicieron en caja En caja de Pandora En aquel momento Esto era por allí El año 2013 Hace unos 10 años Ahora ya bien bien Y recuerdo que En la entrevista Esta frase Una de las frases Que me quedó grabada En aquel momento En la entrevista Muy curiosa Porque la dijo Elisa De una manera muy espontánea Muy como es ella Muy natural Y muy sacando realmente Lo que piensa Y lo que tiene dentro Y dijo Pero qué evolución Ni qué leches Esta frase En el contexto Situada en el contexto Pues tenía Su mayor sentido ¿No? ¿Y qué quería decir Aquella expresión Tan contundente? Es decir Que ella no veía evolución Todavía en la especie humana No, no Al contrario Ella decía Que Una de sus tesis Que ha defendido siempre Que Todo lo referente A la evolución Es a lo que se estaba Referiendo en aquel momento No tiene mayor sentido Porque en realidad Lo llevamos todo De todo dentro Nosotros Esta es la idea Que ella estaba comunicando Y entonces Siguiendo con La forma del encuentro ¿No? Y yo tenía el móvil Estaba escuchándola Desde el salón De mi casa Y tenía el móvil En la mesa Y cosa que yo No suelo hacer nunca Voy Bueno Apareció el teléfono De Elisa De su móvil En pantalla Y yo cojo el mío Y la llamo Un rato después Nada Vi esto Apareció el móvil Aquello que hacen Al final de la entrevista Y yo lo llamé La llamé Y me coge el teléfono O sea La entrevista había terminado Me cogió el teléfono Y bueno Y me dijo Recuerdo que me dijo No sé si fue exactamente eso En aquella misma llamada O me dijo algo así Te llamo mañana Creo que me dijo Dentro de dos días O vuélveme a llamar O te llamo yo La volví a llamar Y me dijo Mira Este fin de semana Voy a dar un taller En Barcelona Y te invito A mi taller En Barcelona Y efectivamente Yo le dije Pues claro que sí Por supuesto Allí voy ¿No? Porque daba la La casualidad Daba la Digamos La aparente casualidad Que ella daba un taller En aquel mismo Fin de semana De aquella semana De la entrevista Bueno Ella estaba en Barcelona Con los de Caja ¿No? Y fue de esta manera Fue muy Tú alguna vez La has reconocido Como maestra tuya Sí Sí Y yo quiero Que me digas ¿Qué ha supuesto Elisa para ti En el En tu recorrer En tu discurrir En tu caminar Mira Yo a veces cuento Que Que Bueno Ha sido un punto De referencia Importantísima Y yo la reconozco Realmente Como Una de Quizá Quizá yo diría La maestra Quizá más importante ¿No? Y Siempre cuento De que fue Ha sido una maestra Pero que fue La primera Que dijo Que la época De los maestros Se había terminado Y yo me la creí Al mismo tiempo Es decir Se da esta paradoja Es reconocida Como una maestra Por mí Pero al mismo tiempo Otra de sus frases Que a mí me llegó Muchísimo Es esta De que la época De los maestros Había llegado A su fin Y realmente Yo me convencí De que estaba Diciendo una verdad Lo cual A mí me Yo creo que me ayudó A iniciar El camino Que yo he nombrado De la soberanía Ella fue la responsable Para mí En el sentido Más profundo Del término Que me ayudó A mí A inaugurar Este camino El camino De la soberanía De encontrar El maestro Dentro de uno mismo Pero Al mismo tiempo Pues Hay personas En ese camino Exactamente Al mismo tiempo Pues El hecho De ayudarme A inaugurar Este camino Pues yo Jamás en la vida He dejado de reconocerla Como una maestra No solamente Yo creo Para mí Sino para mucha gente Es una maestra Que no quiere No quiere gente Dependiente Quiere a la gente Libre Libres Y quiere que la gente Utilice Empodera A las personas Es decir Es un maestro Un verdadero maestro Que es el que No es el que Quiere tutelarte Sino que El que te da Instrumentos Para que te empoderes Y para mí Eso es Es muy importante Es clave Es clave 2013 Estamos hablando De un suceso Que ocurre De un taller Que tú ofreces En Barcelona Elisa En 2013 ¿Qué recuerdas tú? 2013 Está muy lejos 2013 ¿Ha cambiado algo Desde 2013? Uy mucho ha llovido Para mí Desde 2013 De hecho no me reconozco La misma persona Si tengo recuerdos Pero no tan nítidos Como tú Porque como Sabéis Para mí ha llovido mucho Pero sí que recuerdo Anécdotas De María Dolores En ese taller Que yo no recuerdo Si era forma Pensamiento Era un taller Espera No Este que me invitaste Así de forma tan espontánea Era de decenias De terapias De decenias Pero hablabas también De formas Pensamiento Si es mi tema Mi monotema Si es un tema Que ella sabe muy bien Entonces Sí que recuerdo Que estabas A mi izquierda Y que En algunas cosas Que yo decía Que los demás Se quedaban Eran frases Que tenían que impactar Pero más o menos La sala se quedaba Más o menos Tranquila Ella Yo veía Que lo captaba Y muchas veces Se levantaba De la silla Como Impactada Por las palabras Y yo veía Que le calaban Y yo me sentía Alabada De que por fin Alguien Pudiera entender Mi lenguaje Que a veces No se entiende Igual no me lo explico bien Pero eso sí que recuerdo ¿Ves? Que yo no tengo Tantos recuerdos Y después de eso Pues ya nos quedamos Mucho en contacto Vinítez incluso aquí Una vez Sí Tanto Sí También varias veces Ha venido aquí Varias veces he venido La última vez Fue contigo Y con Yabuk Ah también La última vez Pero sí Sí A varios encuentros Y hemos siempre Continuado en contacto ¿En qué momento Nos encontramos? ¿Sientes tú Que nos encontramos Elisa? Uy es El momento Que tanto hemos esperado Desde Hace tanto tiempo Yo creo Desde que vinimos A este O aparecimos Dentro de este personaje Por lo menos Yo lo veo así ¿Y qué caracteriza Este momento? Concretamente Lo estábamos hablando Antes ¿No? Sí Antes de que llegara Para mí Realmente Son tiempos Privilegiados De locura Total Que marcan Un final De totalmente De época O de Como le diríamos De momento De Como Incluso dicen Que es el fin De una era ¿No? Es el fin De una era Yo no sería Yo no No podría asegurar Que sería El fin De un Mampara O no sé Cómo se llama La palabra De todo Un Un flash No yo Es que la palabra Nunca la sé La recuerdo Un suspiro de Brahma Un suspiro de Brahma Ahora sí Sí Pero eso tiene un nombre Sí Ahora tampoco No recuerdo Pero sí Un nombre Sáncrito Que no recuerdo Es decir El final De toda Una Una civilización Completa De mundos Y de galaxias De todo Yo le llamo Un bimbang Cuando apareció Todo Esto Aparece Y desaparece Pero eso Pues para nosotros Tarda Imposible De calcularlo No sé Si sería El final De eso Pero por lo menos De una civilización Sí Se ve ¿No? Un poco La locura Las insensateces Las incoherencias ¿Debemos estar alegres Por tanto? Totalmente Si nos identificamos Por lo que somos El despertar ¿Qué es? Porque tú hablabas antes Del despertar Y yo me hacía la pregunta ¿Sabe la gente Lo que es el despertar? Porque despertar ¿De qué? De darse cuenta De toda esta panopía Eso es lo de menos Ahora no lo van a poner Ahora no lo van a poner En bandeja Para que veamos Todo esto Pero eso no es El despertar El despertar Es reconocerte Quien eres Entonces ¿Qué te importa Todo eso? ¿Qué te importa La muerte? Si no hay muerte Si tú te reconoces Por lo que eres ¿Qué te importa La muerte? Si esto es un personaje Ilusorio Irreal Y todo es irreal Entonces Desde ahí Lo que nos va Es a liberar De todo Pero claro Para el personaje Es mucho más Y yo digamos Que ahora mismo Soy poco comprendida Y hablo muy poco Ahora ¿Por qué poco comprendida? Porque la gente se agarra Habla de un nuevo mundo De un nuevo mundo Están esperanzados Agarrándose otra vez A continuar el juego Es muy difícil De admitir Que todo termina Es muy difícil Y se entiende Nunca el personaje Ni la mente Va a poder aceptar Que se termina todo Y para mí El despertar Es tener la posibilidad De salir del juego Salir del juego Pero hay mucha gente Que no está preparada Para salir del juego Y se va a agarrar Y eso es lo que propone También Ese nuevo mundo Que hablan Continuar jugando Más cómodamente Como ya lo hemos hablado Muchas veces Dentro de De otros mundos Otra línea de tiempo Y todo eso Pero realmente Aunque eso sea así Porque yo creo Que todo el mundo No está preparado Hay mucha gente Que sí Que va a poder Salir Del juego Hay la posibilidad De salir del juego Cosa que antes Era más difícil ¿Captas lo que quiero decir? Sí Pero también me genera Algunas Algunas Dudas Algunas preguntas Que iremos intentando Profundizar En esta Y en otros Otros Vídeos Que grabemos Se acaba una era ¿Para ti qué significa? Buena parte De lo que ha dicho Elisa Es decir Sí, sí Como mínimo Una era Y toda una Como decía ella Hace un momento Una civilización Es decir Esto Esto sí que se acaba Realmente Es decir Lo que es el personaje Este 3D 3-4D No solamente 3D Sino 3-4D Yo también estoy convencida Que eso sí que es El punto final O sea que es Es muy difícil De dibujar La continuidad De este mundo Que hemos tenido Es verdad Es verdad que ahí Yo a veces Hablado con ella Muchas veces Hay como mínimo Entre muchas Quizás posibilidades Pues O áreas de posibilidades Habría dos grandes Áreas de posibilidades Diríamos Que una es que Realmente Se perfile Una quinta dimensión Una edad equivalente A lo que se llama Una edad de oro Etcétera Pero con todo Poco tendrá que ver Con esta continuidad Que a veces dibujan Ciertos grupos Yo creo Que cada vez Lo que se está demostrando Que ni que se diera Esta posibilidad Que no está claro Tampoco Poco tendría que ver Con todo eso Que ellos a veces Dibujan Y después Sí que está la posibilidad Digamos De la que señalan Los maestros trascendidos Que Elisa Tantas veces Ha canalizado Que es que realmente Se termine el sueño De la creación Es decir Que haya una vuelta General Digamos Esto está ahí Como una Como una posibilidad Y que sea una vuelta Como Como Salir definitivamente De todo sueño Y volver al absoluto Es decir En realidad Las dos puertas Están abiertas Es decir Pero sí que es verdad Que Yo he apostado Muchas veces Por esta quinta dimensión Y seguiría apostando Pero lo que se me ha demostrado Últimamente Lo que se me está demostrando Por todo lo que está ocurriendo Y lo digo en sentido Muy positivo También De este panorama exterior Que nos exige Cada vez más Esta mirada Hacia adentro Que si se diera Esta posibilidad Por la que yo he apostado Poco tendría que ver Con Con ser una continuidad O continuación De lo que hemos estado viviendo Eso es tal como yo lo diría Será algo muy distinto Si es todavía Una manera de soñar Quizás sí Pero será una forma De soñar Que todo este mundo Tan extremadamente dual De tanto Contraste Digamos Dicotómico Entre La parte densa Y la parte sutil Eso va a desaparecer Esto sí que va a desaparecer Si distinguiéramos La sociedad Entre las personas Que están interesadas En estos temas Y los que todavía Pues se dejan Seducir O influenciar Por la creencia De ese personaje Del que hablabas anteriormente Nuestras palabras Nuestros discursos Estarían orientadas Al primer grupo Ese grupo de personas Que en mayor o menor Sentido O menor o mayor grado Se acercan A esa idea Del despertar Aunque no comprendan Al ciento por cien Lo que es ¿Qué es lo que hay que recomendar A todas estas personas Entre las que nos incluimos Que queremos saber Cómo y dónde posicionarnos Es que Sea como sea Que el mundo Continúa dentro De otros mundos Paralelos De otros mundos Que no tienen nada que ver Con esto que vivimos Que sea otra experiencia De la conciencia Diferente Lo que yo creo Que hay que captar Es que Es la primera vez Que el ser humano En grandes cantidades Tiene la posibilidad De salir del juego Mismo si el juego Continúa Para otros Que quieran seguir jugando Tiene la posibilidad De despertar Y si tú despiertas Ya sales del juego Cuando tu personaje Termine de jugar No lo vas a suicidar Entonces no irás A nuevos juegos Que sean La edad de oro O todo lo que digan Será Realmente tú Tu despertar Salir del sueño Y ahí hay una elección Quiero decir Habrá una posibilidad De elección O se dará Sin más Es que si tú ya sabes Que no eres el personaje Que el personaje Se extingue Que es lo que se va A reencarnar En otro juego Automáticamente Despertará Lo que eres No habrá Ninguna elección Tú ya te liberas Aquí Antes de marchar Y dejar el cuerpo Esa es la idea Importante Que ella lleva Años transmitiendo Que eso La idea de que Es un estado No es un lugar Entonces este despertar Continúes o no El juego En una posición Bien distinta De estas dos Posibilidades Que yo señalaba Continúes o no Tú ya sabes Que no eres Ningún personaje Entonces la manera De vivir es diferente Y la manera de vivir Como ella dice Cambia completamente Porque Eso ya se está produciendo Aquí O sea Lo hemos comentado Con Elisa muchas veces Que lo estamos viviendo Lo estamos viviendo De forma Muy clara Es decir Cuando Yo últimamente Hay algo Que constato Y hay que aceptarlo Porque cada uno Tiene su camino Por supuesto Pero cuando Cuando ves que a alguien Le estás hablando De tu felicidad De tu De tu forma De percepción De la realidad En los momentos actuales Con todo este panorama Que hay Y la otra persona Porque eso Está escogiendo Otro camino Y solo faltaría Eso es sagrado Que en realidad Que en realidad No te está No te está Entendiendo No te está Comprendiendo De lo que le estás No te entienden Claro No te entienden Claro, claro, claro Porque no participan De esta felicidad Porque claro Esta felicidad No se encuentra En ninguna parte Es lo que yo He nombrado Es en tu interior Es dentro de ti Es este estado De alegría Sin causa Que no tiene causa Está dentro de ti Lo encuentras En lo más profundo De tu corazón Como ella siempre Ha señalado Y eso es verdad Es cierto Existe Y claro Esto es un estado Que es muy difícil De comunicar Y que el otro Te comprenda Si no ha experimentado Lo mismo Porque no hay Nada fuera Que te pueda ayudar A experimentar esto De ahí viene La frase Célebre Que evolución Ni que leches Es el encuentro Contigo Con lo que eres Es el encuentro Contigo mismo Y con lo que eres De verdad Pero hay muchos testimonios Ya que es el trabajo Que estoy haciendo ahora Con Ronrete Tú lo conoces Estamos proponiendo De hecho Los hispanos Ya pasaron A diferentes países Simplemente Encuentros De agape Lo como él Le llama A ese Estado Le llama Agape Donde nos reunimos Un grupo Y podemos Testimoniar De que es ese Agape Nuestra vida Y esa magia Que se produce En el grupo Simplemente Online Del testimonio Que se contagia Además A los que están Despertando Donde ya El estado Es diferente Pero lo tienes Que vivir No se trata No se trata De algo mental Y no se trata De dejar Tu familia Tu trabajo Ni nada Es un estado De entrega total De aceptación A lo que hay Sin ningún Planteamiento mental Y ese estado Cuando ya se instala Y perdura Te pone En una postura De agape Como él le llama Que es un poco Ya la primera Puerta O como le llamábamos También Del umbral Entre el ser Y no ser Tú No estás Ni en el ser Del personaje Ni en el absoluto Porque estás aquí En un cuerpo Entonces estás ahí Al filo Donde Te paseas En ese filo Donde eres Y no eres Y ese estado Te da una paz Que puede caerte La casa encima Que no pasa nada No hay nada Que te altere Nada Es muy placentero Es muy placentero Porque no existe En este estado Que ella está señalando No existe la preocupación No existe nada En el mundo Que pueda quitarte Tu alegría interior Porque estás ya Muy cerca De lo que eres Te encuentras Con lo que eres Con el todo Y Pero eso lo tienes Que vivir Y te lo produce Ese estado Que es un lugar Que le llamo agape Agape Que es entre el ser Y no ser Entonces Sí que vives Todos los días Te puedes cabrear Comer Ir a la compra Pero Ese es el personaje Tú estás Al observador Del personaje Que es tu cuerpo Pero el observador Del personaje Permite Entre comillas Que el personaje Se enfade O está tan Lo tiene tan Asumido Que se dibuja En él Una sonrisa Ante cualquier situación Que al antiguo Personaje Pudiera Enfadar Pues mira Yo te digo Porque yo tengo Un carácter fuerte Que yo puedo Observar Y reírme De él Pero Incluso me río Viendo al personaje Cabreado Pero me cabreo Permites cabrearte También Le permites al personaje Cabrearse Es que el personaje Siempre será el personaje Él tiene sus genes Su personalidad Incluso todavía Aunque haya bajado Su forma de pensamiento Que si las tiene muy altas Le va a enfermar Pero sin embargo Tiene ese carácter Y esa implicación Que tienen sus genes Eso nunca va a cambiar Lo podrá manejar Ese observador Podrá hacer Que el personaje Se suavice Pero no le podrá quitar Que fume Que le gusten Las magdalenas Y el chocolate En fin Comprendes Perfectamente Porque eso ya No tiene importancia Tú lo observas Y vive Y disfrutas Disfrutas Dentro del juego Pero ya de otra manera Y curiosamente Parece que Todo lo lleva mejor El personaje Lo lleva mejor Incluso el personaje Y hay milagros Que se pueden producir Y ya no tiene Tanta importancia El otro día En un comentario Que me hicieron Lo digo Porque Eso es una pregunta Que mucha gente Se hace Y es curioso Porque yo quería Entrar al trapo Y mi No sé Mi yo superior O lo que sea Hizo que no pudiera entrar Pero Elisa Quería entrar al trapo Me quedé con las ganas ¿Por qué? Porque Hicimos un vídeo Yo creo Con Ron Lui Y en los comentarios Uno me dijo Y como con tanto Agape y tal y cual No te has curado Pues yo tengo Tuve un iptus ¿No? Y yo claro Le quería contestar Le quería contestar Que eso es lo que menos me importa Hoy en día Hombre claro Si a mi personaje Le dicen Oye pues mira Ahora vas a correr Como antes Estaría encantado Mi personaje Pero a lo que soy realmente Se la repampinfla Porque ahora Es verdad Y además me pone nerviosa El personaje Cuando me miran Ay te tengo que ayudar Ay te cojo Ay quieres que te ayude Pero si estoy mejor que tú Ya lo estoy viendo Lo que pasa Que porque yo me muevo De una manera diferente a la tuya Soy diferente O es peor No Para mi ha sido un regalo Y ya lo dije en otro vídeo Ahora para el personaje Jodiura total Claro Porque hay que llevarlo Pero más allá del personaje Que es donde cada vez estoy más Me la repampinfla Y si tuviera que cambiar Una cosa por otra Yo diría Que quiero la conciencia Que tengo ahora A la que tenía en 2013 Donde quizás hablaba mucho más Del ego Pero donde yo no lo había experimentado Ese agape O esa paz Esa certeza más allá De todo De que no eres Este juego Eso lo sientes En cada momento Pero eso no quita Que el personaje Se cabree Y que diga cositas Sobre todo Cuando se tiene un carácter fuerte Pero se suaviza Y también eso Elijo a veces No hablar Porque se observan Tantas barbaridades La gente está tan perdida Que si podemos proponerle De ayudarle Pero la persona También tiene que poner Por su parte ¿Qué es lo que no está poniendo De su parte A esas personas A las que te refieres Para que Personas Como vosotras Le podáis ayudar ¿Qué es lo que le está faltando A esa parte De la humanidad? No te estoy dejando hablar Pero le voy a contestar Y luego Claro Por supuesto Pues su mental Su mental Y su forma Pensamiento Y todavía el miedo Porque no se han identificado A lo que son Están tan identificados Al personaje Están tan Están esperando Un mundo mejor O que vengan Los extraterrestres A salvarlos O tantas cosas Que no están Dentro de ellos Y ahí es donde está todo Entonces Entonces claro No hacen Ese acercamiento Sino ya la mente Se pone Se posiciona Por delante Yo ahora Si hago terapias aquí Pero Lo que tú quieras Y tú lo guías Yo te puedo ayudar Te digo Cómo estás Y lo que se puede hacer Contigo Pero tú tienes Que pedírmelo a mí Yo no voy a ir Detrás de ti A salvar el mundo Porque de todas maneras Ya lo eres Que tardarás más siglos En reencarnaciones Que sufrirás más Bueno Pero Sagna con gusto No pica Entonces Lo necesitas Entonces queríamos O yo quería Evitarle el sufrimiento A la gente Cuando lo veía Y eso ha sido El gran error Que a veces Tienes que pasar Por ahí Para despertar Y yo no te lo voy a impedir Entonces Si tú Podrías evitarlo Ahora recientemente Me ha pasado también Con un alumno Algo similar Donde yo veía La posibilidad Pero la mente Ha sido más fuerte Los miedos Los programas Y yo he aceptado Pues sigue tu camino Ahora te vas a romper La cabeza Pero yo no podría Hacer nada Es duro De lo que estoy diciendo En eso Eso son dos Ahí hay dos caminos Uno el de sufrimiento Y otro el de la sabiduría Tú le proponías El de la sabiduría Y ellos han elegido El del sufrimiento O lo he entendido mal Sí Bueno Está dicho Un poco semático Pero Yo le proponía De mirarse dentro De poder Realmente Sin falsas ojeras Desnudarse En ese sentido De mirar El ego De mirar Su personalidad De mirar Todo Ese ego Que le lleva A mirar Su desvalorización Su poco amor Hacia él mismo Pero es más simple De echarle la culpa A los demás Es mi padre Es mi madre Es Pero no miro Hacia adentro Que tu padre Y tu madre Y todos los que tú Consideras culpables De que te han jodido La vida Son los que te están Ayudando A apuntar Hacia adentro Y eso es difícil Sí Eso no es fácil Es un Un lugar Un error Un pensamiento En el que se cae Con frecuencia El daño Que me han hecho Los demás Cuando en realidad Es al contrario Es que oportunidad Te han dado Para Es difícil Es difícil También Porque Estamos rodeados De conceptos De manera De ver el mundo Entonces ¿Quién le guía A esa gente? Vosotras Les guiáis Solamente Hace 30, 40, 50 O 60 años El tiempo De nuestros padres Estas ideas No estaban Tan cerca Tan accesibles Para cualquier persona Aquellos Aquellas Aquellas generaciones Si vivían Una idea Del drama Más difícil De arrancarse Y de Posicionarse En ese estado De paz Del que hablabais Sí, Rafael Pero Mira afuera ¿Qué es lo que se ofrece? Se ofrece Caramelitos Ilusiones Y todo el mundo Va ahí Hacia ellos A través De todo Lo que se comenta Entonces Esos caramelitos Lo que están Es desviándole Estás buscando Algo fuera Una expectativa Como he dicho antes Extraterrestres Mundo mejor Yo que sé Cualquier cosa Para no entrar dentro Y hoy en día Y hoy en día El único camino Es hacia adentro Y hasta que no lo veamos Esto va a ir a peor Y a peor Y sabéis Lo que el mundo está Pico de De reventar todo Económicamente Las guerras Y todo lo que está A la puerta El mundo va a ir Hasta allí Hasta lo peor De lo peor A nivel geofísico Y todo Con la finalidad De que despierte Más gente Magnífico Pues ese era El plan Divino En este caso Tampoco nos debe De preocupar No Si yo no estoy preocupada Que estalle todo Por Por diferentes sitios Lo que uno Ha de mantener Es la calma Y la paz Además No te has dado cuenta Que cuanto más cómodos Estamos Más nos agarramos Más queremos Seguir jugando Claro Cuando Cuando es Cuando nos planteamos Algo Cuando estamos Muy malitos Muy malitos O muy malestados Entonces De pronto Nos planteamos Oye Pudiera Ser Que yo no sea esto Porque yo pregunto Muchas veces Tú te has planteado Quién eres Y se me quedan mirando Una pregunta Que nunca se habían hecho A estas alturas Bueno Para eso El pinchacito Tiene mucho que ver Pero Esa de conexión De lo que somos La única salida Que tenemos hoy Para mí Ahora te voy a dejar hablar Tranquila Es hacia adentro Es hacia adentro Hacia adentro Miras a Elisa Y que ves María Dolores Hombre yo miro a Elisa Y veo Sobre todo Algo para mí Muy importante Que es Que son dos cosas Pero que son Parientes Sinceridad Y transparencia Una sinceridad Radical Y una transparencia Radical Es decir No hay Ahí no hay dos caras Es algo que lo que hay dentro Sale fuera Y lo que está afuera También es porque está dentro Es decir Esto para mí es Importante Y sí Poco puedo añadir Yo lo llamo Esta mirada Hacia el interior Para mí Sobre todo En los últimos Bueno desde hace años ya Pero que se me está Presentando De una forma Evidente Es la necesidad De que la gente Tiene que mirar Hacia adentro Y a sus emociones De una vez Y no responsabilizar A los demás De sus emociones Pero es que Yo veo últimamente También es que Que hay algo Que se me está poniendo Evidente Que es lo siguiente Que es que a la gente Le cuesta mucho Reconocer sus emociones Realmente ¿Cuáles son? Es decir Lo que yo llamo Por ejemplo Esta Esta rabia nuclear Escondida ¿No? Que tan poca gente Reconoce que Que está dentro Esta rabia suya Y claro Esto emana Hacia afuera Porque todo lo que está afuera Es porque lo llevamos dentro Si no hay paz Paz dentro Porque no se ha trabajado Porque no has reconocido algo Que hay que limpiar Que hay que hacer Limpio de aquello Claro Eso emana Hacia afuera Y crea un mundo Para ti Que no es el mundo Que tú desearías Y es porque Esta mirada Esta mirada Hacia adentro Tiene que ser Muy honesta Y Y muy auténtica ¿No? Recuerdo otra frase ahora Que Que me llamó la atención Desde Que decía Elisa ¿No? En la época Que decía No es tanto lo que haces Sino desde donde lo haces Mirad desde donde hacéis las cosas Esta Esta radicalidad en este sentido De esta mirada Mirada interior ¿No? Y de responsabilidad de lo que hay dentro de ti Te habrán podido hacer Mil cosas en tu infancia Pero lo que has generado tú Es algo tuyo A partir de ahí Y es algo que ya no puedes atribuir A lo que ocurrió a tu infancia O lo que Hay que Hay que ver lo que hay dentro Y que es lo que puedes limpiar de dentro ¿No? Que es lo que puedes sacar De este interior tuyo Porque Lo que digo yo Detrás En el fondo En el sedimento De toda esta emocionalidad densa Que puede haber Ya sea de rabia Miedo Tristeza En el fondo Está la luz Que eres En el fondo Está esta paz Que forma parte Que es lo que tú eres Pero claro Con tanta Porquería encima No acabas de conectar Con esta paz interior ¿No? Que es lo que Que es lo que le ocurre A mucha gente Que no van a No pueden llegar al sedimento Porque está todo esto Encima Que hay que responsabilizarlo Y limpiarlo Simplemente Pero cada vez Siento que hay más gente Dispuesta Sí Con ese pico Y esa pala Imaginarias A ir en busca De salud Al final del túnel Por llamarlo así Y ahora tenemos la ventaja Que ya no es necesario Estos trabajos Tan largos En el tiempo Tan Que muchas veces Tenían mucho Como decía Elisa De mentales De demasiado mentales Sino que Todo va mucho más rápido Y se ha facilitado Y se ha facilitado Porque el tiempo En este aspecto Los tiempos Que estamos viviendo A Dios gracias Van a nuestro favor ¿No? Por lo tanto Todo se está acelerando Mucho Por lo tanto Como decía Ella hace un momento Es una gran oportunidad Para despertar Porque Se está facilitando Mucho este proceso Antes para llegar A este A este Sedimento tuyo Interior Pues quizás Hacían Faltan muchos años De terapia Pues muchos años De hacer Digo lo primero Que se me ocurre ¿No? Pero regresiones Y psicoanálisis Y no sé cuántas cosas más Ahora ya no es necesario Todos estos procesos Tan largos Todo va mucho más rápido ¿No? Y hay unos cuantos instrumentos Para mí Yo presento el mío Que es el procesamiento De emociones Que es algo corto Que es algo Que no es Fatigado No es algo Digamos Embarazoso Sino que son Son ejercicios sencillos ¿No? Que sirven Es decir Pero claro Hay que tomárselo en serio Claro Hay que Hay que Autoresponsabilizarse En este sentido De forma clara Y contundente Esa es la Esa es la primera premisa Esa es la primera Sin caer en esto Pues responsabilizarte De lo que Eso Desde donde tú haces las cosas Lo haces por culpa Lo haces por miedo Verte a ti mismo Desde dentro Porque ahí es la Esa es la clave Definitiva ¿De qué? De tu felicidad Pero eso es desnudarse Es desnudarse Es esta capacidad Es esta capacidad De auto desnudarte A ti mismo ¿No? Antes hablábamos Del personaje Y yo me viene Una Y también No dejar En ningún momento A pesar de hacer Este trabajo No dejar De vivir Desde la alegría Esto es fundamental No privarte La alegría De vivir Mientras estás Haciendo este trabajo Interior No es incompatible Porque Como decía ella El personaje Incluso Cuando tú contactas Con eso Incluso al personaje Le va mejor A mí me han ayudado Sin duda Digo los vídeos Porque De golpe y porrazo No hace muchas semanas De esto Estaba buscando algo Que yo había dicho Yo misma En mis vídeos Y me descojonaba Viéndome en los vídeos ¿Por qué? De risa ¿Pero qué? Pero bien Pasándomelo bien Es decir Porque veía Me di cuenta Que estaba viendo Mi personaje Con mis manejos Con las manos Estos aspavientos Que yo hago Este acento Catalán Que yo digo Que puede cenar Que aquí les encanta Porque me lo han dicho Pero que a mí a veces Me suena horrible O sea que digo Madre mía Y me vi allí Como un pequeño Espantapájaros Con mis manejos De las manos Y tal Y mi forma de expresarme Y estaba riendo Mi a gusto Pero de mí misma Y digo Mira Me estoy riendo Me di cuenta Fue una alegría Para mí Porque digo Me estoy riendo De mi propio personaje Y no se me ocurre Otra cosa Que mandarlo A una amiga Alumna mía O sea Digo Mírate este vídeo En una nota Por Telegram Digo Que estaba Que estaba en el vídeo Claro Me contesta automáticamente Por Telegram Y me dice Pero si eres tú Y yo le contesto Da igual Que sea yo Es esta No sé Yo tuve una alegría Porque fue espontáneo Digo Yo misma Me hago reír Y últimamente Pues la verdad No sé De una cierta manera Ya se ve risorio Incluso En los personajes De algunas personas Que están todavía Tan en lo exterior Y en En cosas tan Futiles ¿Cómo se dice eso? Sí Cosas tan Futiles Creo que Existe la palabra Y eso Pues les hace Estar Tensos Cuando Es tan relajante Que te la repan Pinfle Todo Que te la repan Sí Pero con respeto Sí Sí Por supuesto No Y desde Y desde De la observación Ese circo Que nos han montado Alrededor También nos tiene que dar Mucha risa Y también Desde el respeto Por supuesto O sonrisa ¿No? Porque es Es esa Superproducción Cinematográfica En la que todo se ha vuelto ¿No? Hombre Yo espero Que los que Cómicamente El personaje Si por ejemplo Había fotos Que he visto En vídeos De gente Que por el lado El miedo Y va a la playa A bañarse Con una mascarilla ¿No? Espero que esos personajes Si hoy en día Se ven Se puedan reír De ellos mismos Hasta donde Puede llegar Porque lo dramático Sería Que no lo vean Que no se rían De ellos mismos No es una crítica Nosotros nos podemos Reír viendo Lo absurdo Pero si ellos mismos Se ríen Entonces Es fantástico Ese es el éxito Para ellos Claro que Porque en realidad Si todos despertamos Esto es una gran carcaja De risa Todo ha sido Una gran carcaja De risa Todo lo absurdo Que estamos viviendo Es una gran carcaja De risa Y sobre todo Estos últimos años Por Dios Si es que realmente Si lo miras Con sensatez Quien no lo esté viendo Todavía De esa manera Es que tiene un problema Pero la fiesta continúa Y el espectáculo continúa Si Bueno Le están echando Más gasolina Para que continúe Pero ya hay muchos Que están dejando El escenario El personaje De ese Que jugaba En ese escenario Muchos ya están soltando Y eso es lo bueno Que cada vez Que propongan Una buena Otra pieza de teatro Dentro de todo eso Ya Dicen Oye ya Una vez vale Pero dos Ya no Y tres menos Y eso ya es el principio De la primera Del primer despertar Digamos Hasta que lleguen A preguntarse ¿Y quién soy yo? En este teatro En definitiva ¿Quién soy yo realmente? Yo abrí Hace muchísimos años Un blog Que se llamaba ¿Y tú quién eres? Ahora está más actualizado Que nunca ¿No? No el blog Que ya no existe Sino la pregunta ¿Quiénes somos realmente? Y claro Enseguida Los espiritualistas Dicen Ah yo soy el alma ¿Qué de coña el alma? Ni siquiera es el espíritu Eres el espíritu Ves un poquito más allá Porque eres incluso Más allá de la conciencia Ese es el paso Que ahora se puede hacer Ir más allá De la conciencia Tú eres Siempre has sido Y siempre serás Quédate con eso Y repítetelo Todos los días Hasta que tu mente Lo pueda ir integrando Porque tu mente Es la que bloquea La que está llena De programas Pero párate un poquito Y repítetelo Porque eso te demontará Todo Y te pondrá En ese estado de paz Y de agape Y de gozo Que es el que te Te hará que el personaje Enferme menos Y esté mejor Pues Por mi parte Me voy a quedar Con este consejo Y no le vamos a llevar Al espectador A ningún lugar más Que se queden Con esta última Invitación tuya Y que Trabajen En ella Desde la Autoresponsabilidad Que hablaba Hace un momento María Dolores En fin El camino continúa Y nosotros Nos seguimos Divirtiendo Porque podemos Y porque queremos Muchísimas gracias Y Seguimos Con María Dolores Con Elisa Y con Ustedes Con María Dolores Gracias por ver el video.